Estamos acá de vuelta, miren Otra vez aquí estamos, calidad Vamos a tomar café Llegó el café a tu ventana Llegó el café a tu ventana Chigan miren, un cafecito calientito Ahí miren, calidad Para el frío, miren Sí, lo bueno va a cambiar Cambio los baths Ahí está, miren Puedes cambiar los baths No se despegar Si se queman Pú chica miren que rico el cafecito Te sale tus lentes Que brava y de los lentes Que brava y de los lentes Ahí también el cafecito Meneate, meneate Y yo me quedé todo paralizado Pero es normal No es que fíjate que yo me quedé aquí Esperando a que saliera de acá Muchas gracias Un chupacafé Vaya pues sí que estaba esperando a que no saliera del enfoque Que si no salió No salía Y dije, ¿por qué? ¿Sabe pan? Hay fronteras y pan y algo entre dulce Es pan de galleta Ah, pan de galleta Después no voy a comer Va, está bien Y panito, pero me voy a sacar mi gorra Ahí sí que no se vayan a burlar de mi peinado Porque es muy hermoso Nosotros le decimos pan Pao Porque vos cuando lo metes al café El café, el café no absorbe el pan Ajá ¿Todo ya cuando se vea en tu boca? Aquí hay pan Bien Bien calidad Buenos días Para adelante Si pues, también Vamos a disfrutar de un panito ahí Con cafecito caliente Está delicioso ¿Qué dice David? Ahí calidad Me va a quitar la roquera ¿Qué dice David? Espera, escuché ¿Qué dice David? Allá hay un banco, mirá Espera Espera ¿Te entraste bueno? No me crecería Sí ¿Te entraste bueno? No me crecería ¿Te entraste bueno? No me crecería Ahí pano Ahí pano El diablo, ahorita dice que uno lo deja de crecer Que a la crecer ya no crecer ¿Será posible? Sí, vamos a crecer yo Vente Bien Ya he crecido bastante ¿Qué de verdad? Pero no hay que perder la esperanza Algún día va a crecer un poquitillo más Bien, hombre ¿Crece todavía? ¿Piensas que todavía crece un poquito uno? Yo creo que ya no ¿Ya no? Medio metro va a ser como si dice En el canal del pirata Porque un centímetro es una miseria Que uno crece va Un poquitillo Tal vez que ya salgo Tal vez que ya salgo No, a la vez que te crezcamos un poco más Te dejaste hacer el pelo y ya el pelo cuenta un poco también ¿Será? ¿Será el pelo? No, porque te echan en cuenta nada más cuando te medís, güey No te echan en cuenta el pelo ¿Vas que no te echan en cuenta eso cuando estás a medirlo? Te echan en cuenta con todo el pelo nomás No, porque no apache Ajá, lo apache Ajá, lo apache Ajá El pelo es el apache ¿No? ¿Por qué como estás llevando? Ajá Pero bien, yo creo que el poquito me canto es de la más Fíjate que ahí solamente que para cuando te vas a medir usan unos zapatos altos Pero miente, más es mejor así solo, así solo, así sin zapatos, más normal ahí Para tener cabal la bebida exacta, ¿verdad? A sacar el DPI A sacar el DPI, Lian Ya, miren Pero yo estoy con duda todavía Ajá Porque yo me acuerdo con el da, el Mario Su hermano Cuando él cumplió sus 18 años él Y el otro día fue a sacar el DPI Y no le dijeron que no, porque tenía que esperar a los cuatro o quince días Ajá Para poder ingresar al sistema Pero saber cómo está hoy Va, por ahí me dice, yo sé bien Deja una semana Ajá Ella llevó como dos vueltas y por gusto Una semana dejá Ajá Pero si tiene tiempo pues Y la Elena es una semana de forma No, a los tres días todavía ¿Tres días? Ah, sí Ah, sí Cambiando, yo voy a necesitar el mío el día siguiente Sí, igual cancha el día siguiente Y a mí, y cuando yo No, pues Mejor día lunes, día lunes uno va directo Ajá Fíjate que yo fui el día siguiente Y cuando llegué ahí me dijeron Que mejor hubiera llegado el mero día de mi cumpleaños Es mejor, dicen A ver O sea, que así como Hoy viernes estamos, viernes, va Hoy viernes Hubiera venido el mero día de tu cumpleaños Me dijo Hubiera sido más mejor Así el DPI te sale Más que todo regalado Porque como estás en el mero día de tu cumpleaños Ah, sí Sí, te sale regalado No pagas nada, nada, nada ¿Será? Le dije Sí, me dijo ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Me dijo Ayer le Hubiera venido ayer Me dijo Hubiera salido No hubieras pagado ya por el DPI ¿Dónde te cola ahorita entonces? No, en verdad Así me dijeron Pero ahorita, ahorita A ver cómo estará ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, como 10 años atrás creo Hay que llamarle Hay que preguntarle A ver qué te dice ¿Y todavía existe la promoción 2x1? ¿Qué? 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 No, me equivoqué Llamado Ah, te equivoqué Sí, pues Fíjate que Así me dijeron La otra vez Pero hasta aquí A ver cómo estará ahorita Ah, cuesta Pero igual Sirve el documento El DPI O el ID Mismo por ahí Sí Es un documento Que va respaldado Si uno está Registrado pues Sí, es cierto Ahí va a cuidar Tus personales Ahí está todo DPI No, solo el número DPI Sí, la fecha de nacimiento Todo eso pues ¿A qué hora naciste? Sí, es cierto Sí, hasta qué hora moriste Ajá Ahí le va a poner Para sacar su DPI Le va a poner una pantalla Así, chiquitilla Mire Así como fuera Ni se mira Donde está escribiendo Nada Se mira Ajá Para firmar Pero se mira Chiquitillo Con unos puntitos Marca nomás Pero cual Ajá Es digital En la pantallita Chiquitilla así Se mira Pero es chiquitillo Porque Uno está escribiendo Se está borrando Ajá Pero cuando usted Mira la pantalla Qué gran firma Esa son la realidad ¿Sí? Ajá Yo así hice la mía Cuando mire la pantalla Grande Bueno Chiquitillo Todo el DPI Cubre con mi firma Dije yo Es que se mira grande Esa es una así Digital B Ajá Y yo lo escribí así B Pero yo dije Supuestamente Lo digo Con el héroe Es que Correcto Y que si no En mi DPI Así Toda la firma No me das Que en mi DPI Yo dije Grande Una puchica Dije Gran firma Que si no Vean Chiquitilla Firmita Chiquitilla Dije mi firma Y según yo No vi Es grande La firma En la pantalla ¿Vamos que? Sí pues Sí Pero bien Ahí me salió Chilero Todavía Calidad Yo pensé Que no le iba a ser Bien Fíjate Yo intentaba Hacer mi firma No puedo ¿Cómo? En molde Letra La primera Letra Lleva la N Después ya Van como Un montón de Cosita Así Ajá Es una Curvita Después Pero eso Cuesta ¿Vos? No 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 Hacemos hacerlo Bien Bien No Así como Que Algo Como En cartas Algo así Como La mía Casi Nadie Lo puede Ah No Qué Puch ¿Cómo Le da Lo puede Pero Está En el Centro ¿Dónde Está El Ahí Por donde Ella Vivo Miren Ahí Por Ahí Por Ahí Por Un saludo Y Para El Cuatro También Puch 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 O sea Que Usted vive Acordo En el Centro ¿Va? 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 ¿Cómo se vea parecido Tu hermanito pequeño El... ¿Leo? ¿Leo? ¿Será? Igualito 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 Ah Sí Sí Parece mucho Como que fueran hermanos Así se mira Fíjate Como que son hermanos Igualito Si con el Davi No eran hermanos Ah El cuñado Y Davi Algo pensativo Era un cuñado Camaronazo Era ¿Qué le diste Para convencerlo Un bombón Fijo Yo no conocí El poder Que estaba Chivando La Y yo Nunca Lo miré Si no lo iba a acordar No, 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 pues está bueno Sí Y pues acá ha venido Ay, es que Gracias por el cafecito Calidad Porque como veía frío Sí Ay, gracias por el cafecito Y Leandra No, pues de nada Igual, gracias a ustedes Por verme a hacer La serenata Ay, Dios Cantamos Ay, Dios Cantamos Con una voz Pura, muchacha Imagínate El irte a saludarte Por el ser El día De tu cumpleaños 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 Pero que voz tan fina La de nosotros Vaya, vieron Del TikTok Blancate ¿Cómo fue que cante yo? Ah Se equivocan Yo sigo siendo de rancho Ah, sí Sigo siendo de rancho Ajá Es que ustedes Creen que yo Ajá Ajá Gracias Gracias a Dios Y a ustedes Que me la dieron Ajá Y la gente comentaron Que no estaba viendo A ver No estaba cantando El tiempo Ah Nada, que como a veces Uno se pone a cantar Así porque Cantar Por desaburrirse Y todo eso Para estar entretenido Para eso se pone Uno a cantar Ahí a veces Y miren El día de hoy Porque es una fecha Muy especial Que está cumpliendo Dieciocho años Leandra Pues acá estaba Miren Hacer una pequeña Serenata Ah, sí Ajá Lo venimos a hacer Con todo El corazón Eso es cierto Y pues acá estaba Miren Ya disfrutando De un delicioso Cafécito caliente Ah, casi te vas a disfrutar Tu café Te vas a disfrutar Ya Ya casi te vas a disfrutar Ya De veras Puedes hacer No fue la hora Ya Ni en cuenta Yo Vaya Entonces Ahí sí que Desde ya pues Disfrutando con los chicos De un delicioso Cafécito Dale canchito Dale canchito Despacio Que rico Despacio Como el amor de mamá Canchito Suavité Suavité Bata no va a seguir Despiando Así que gracias Y nos vemos Para la próxima Adiós 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 Adiós